Llegamos a esto y estamos en el mejor lugar para verlo. El eclipse del siglo. Gracias por elegir una vez más a TN y sus plataformas para seguir un fenómeno único. El momento más lindo del mundo. No puedo creer que ya se termine la totalidad, me quiero morir. Aprovechen a mirarlo. Falta muchos años para volver a ver un eclipse igual. A la 1 y 10 del mediodía. Un eclipse solar impresionante. Así que disfruten de lo que es esto. Como solo TN y Canal 13 te lo puede mostrar.